Muchas gracias al doctor José Aguantá por su extraordinaria conferencia. Me sonrío porque hace muchos años atrás cuando hice mi primer pulgado de cirugía general. Dos de mis grandes queridos profesores decían que ellos jamás se operarían por cirugía laparoscópica que se estaba haciendo en esa época. Hoy en día son grandes maestros laparoscopistas y se convencieron de que esa era la metodología adecuada para operar la vesícula laparoscópica. Quizás para nosotros lo que hacemos cirugía de cabeza y cuello en algún momento este sea el gol estándar para poder. Muchas gracias Rocía por tu intervención. A continuación me complace nuevamente presentar a nuestro querido maestro, nuestro querido mentor, el doctor Chaja, que nos va a hablar sobre un tema quizás controversial pero que sigue estando en el tapete y en la discusión. Esta patología de carcinoma diferenciado de tiroides hablamos si se hace disección o no se hace disección en el compartimiento 6 del cuello. Y está la polémica y el equilibrio entre la calidad de vida versus la curación de la enfermedad. El doctor Chaja, como lo presenté anteriormente, es el jefe de servicio del Memorial Sloan Ketteri Casa Certe de Nueva York, es expresidente de la IFNOS, miembro permanente del consejo de la IFNOS, es un líder conferencista a nivel mundial, mentor, amigo, sonido a nivel mundial, miembro honorario de más de una docena de sociedades científicas a nivel del mundo y tiene muchas premiaciones no solamente en el ámbito médico, sino fuera de él. Él nos va a conversar sobre disección del nivel 6 en el carcinoma diferenciado de tiroides. Él presenta nuevamente a otro Chaja, es un honor para mí tenerlo con nosotros en el día de hoy. Una vez más, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Les agradezco su invitación a hablar ante ustedes. Acabo de hablar del manejo del cáncer de tiroides y de ganglios, pero ahora vamos a hablar al nivel de disección 6, su presente y futuro. Y quisiera agregar a eso el pasado, presente y futuro típico. Y les voy a dar todo el razonamiento del debate. A veces siento que debatimos en tiroides por debatir. Es como debatir con la esposa. Ambos tenemos la misma meta, la misma dirección, pero caminamos en paralelo. ¿Por qué? Una vez más, por filosofía quirúrgica, dogma y experiencia. Y voy a ilustrarles eso en el manejo de cáncer de tiroides, especialmente a nivel 6. Recientemente, hace unos años, publicamos para la Asociación Americana de Tiroides la revisión de consenso de la anatomía, terminología, compartimento lateral, central. Fui coautor. Uno no puede discutir sin presentar publicaciones y el nombre en una diapositiva. Hablemos de aspectos del nivel 6. Uno, el drenaje linfático de la glándula tiroidea, que es alto. Luego, la alta incidencia de metástasis regional, entre 40 y 70 por ciento. Puede ser el compartimento central con 32, 30 por ciento, puede ser el lateral. Recuerden que el debate sobre el compartimento central no tiene mucho tiempo. Y les diré, cuando empezó, empezó en el 2006. En un minuto les indicaré cómo. Pero nunca debatimos acerca de la disección de cuello o el compartimento central. Íbamos, extirpábamos. Si eran anormales los ganglios, los extirpábamos. Si se veían bien, los dejábamos. No nos preocupaba la enfermedad microscópica metastática. La nueva literatura es de las últimas dos décadas. Yo llevo tres a cuatro décadas en este campo y nunca lo había leído en el pasado. Le hacíamos control de seguimiento a los pacientes y los pacientes y nosotros terminábamos con tantos. Pero en medicina encontramos una nueva investigación. Nos ponemos todos preocupados y la seguimos. Y vemos las incidencias de metástasis. Y por eso hemos cambiado un poco la manera de actuar. Acá vemos los ganglios en el compartimento central y el sistema convencional de compartimentos del Sloan-Kettering. Es importante darse cuenta que hay evolución en el estadiaje de cáncer de tiroides en base a la metástasis ganglionares. Teníamos un sistema antes NOA y NOB que llevaban al paciente a estadio 4, pero no era correcto. Especialmente en pacientes con menor riesgo. Pasaban de estadio 1 a 4 porque las motástasis C. Ahora los tenemos en grupo 1, N1A y N1B. La enfermedad N1A ahora se analiza de manera más crítica en términos de N1A y N1B. El N1A ya no es estadio 4, es 2 o 3, dependiendo de la edad del paciente. Y para mí ese es un cambio fundamental que se basa en la biología del cáncer en sí y en el resultado a nivel de la boca. Hay que estar familiarizado con el nuevo sistema de estadiaje. Las publicaciones del 2001, yo fui coautor de esta publicación con Robbins, nos desarrollan los subniveles de los nódulos del cuello. Tenemos el nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y los hemos subdividido a 1A, 1B, 2A, 2B, 5A, 5B. Inicialmente había mucho debate con respecto a saber si estábamos complicando más las cosas de lo necesario, pero queremos entender las metástasis ganglionales y percatarnos de la presencia de los nódulos a nivel del cuello. Ahora no hacemos la disección radical del cuello como tratamiento convencional, incluso en el escamo celular. ¿Por qué es importante? El nivel 1A es muy poco común. El 2B también. Y no necesitan hacer disección de esta enfermedad porque cuando más disección se haga, más debilidad liberan en el nervio. Lo que es importante es mantener la mejor calidad de vida de estos pacientes. Eso es muy importante. El nivel 5A es muy raro. Vemos acá las metástasis ganglionales que son objeto de debate en el nivel 4 o el nivel 5 supraclavicular, metástasis supraclavicular. Antes de pasar al debate, quisiera presentarles los factores de pronóstico en cáncer de tiroides. Los tenemos del Memorial en el Games, el Ages de la Mayo, el Macy's, el Aji de Consuames y el Dames de Karolinska. Hay 25 diferentes sistemas de factores de pronóstico tiroideo. Si analizan todos estos grupos o análisis, verán que la metástasis ganglional no se incluye en esta estratificación de riesgo. Les dije en la charla anterior que la metástasis ganglional es el factor de pronóstico más importante en otros tipos de cáncer humano, no en el de tiroides. Y verán aquí, entre todos los factores de pronóstico, le da el grado, la extensión, cuán completa es la resección, la invasión y el tamaño del tumor. No hay aquí la metástasis ganglional. El factor de pronóstico más importante en este caso es la edad. Esta es la biología, el cáncer de tiroides. Y es ampliamente importante cuando nos lleva al debate de las metástasis ganglionales del nivel 6. La evaluación preoperatoria es básica, con una tomografía que es importante investigación porque les da la tercera dimensión del tumor. ¿Cuán cercano está la arteria cardótica, la tráquea, el esófago? Me gusta la resonancia y la tomografía porque tengo una evaluación anatómica total y puedo entender la extensión y la dimensión en tercera dimensión de la lesión. También puedo utilizar el lavado de tiroglobulina para la citología por aspiración por aguja fina, la evaluación del cuello contralateral y los ganglios parafaringios y retrofaringios. Hay que ver si hay enfermedad para tráquear y en el medicino superior. Este es un ejemplo clásico con esta información de masa voluminosa abundante. Ahora el paciente está preparado para el procedimiento quirúrgico adecuado, sus ramificaciones y complicaciones. Acá, esto lo publicamos casi hace 25 años. Lo que quiero presentarles acá es que las metástasis ganglionares y casos en los que no la hay casi el mismo resultado. Esto es algo que hay que recordar, pero no va a malentiendes. No toda metástasis ganglionar es buena. En pacientes de más edad, en base al estadiaje que antes se decía que era hasta los 45 y ahora hasta los 55, vemos que el resultado y la mortalidad cambian después de los 55. Si es un cáncer de tiroides agresivo, tampoco podemos decir que va a ser igual. Si el número de metástasis ganglionares sube, vamos viendo también cuáles son las probabilidades de residiva. Más de 21% en el de más de 10. Y la tiroglobulina subirá, será alta. El número de metástasis ganglionares es importante. Igual el tamaño. Si hay extensión extracapsular como acá, o más de 3 centímetros, el riesgo de residiva es 32%. Esto les indicará que hay que entender los factores de prognóstico y la certificación de los factores de riesgo. Los pacientes con varios cambios positivos o con histología agresiva en mayor edad, el índice recibido es más alto. Este es el grupo en el que yo sería más agresivo en evaluación y tratamiento. Este es un buen estudio de mi amigo Randall, Greg Randall, publicado en Thyroid, que nos indica el impacto de los factores de pronóstico sobre la residiva locoregional. Menos de 5 metástasis, 3%, hasta cualquier metástasis ganglionar de más de 3 centímetros que se eleva a 73%. Esos pacientes se beneficiarían de una cirugía agresiva, de un control y neoayuvancia agresiva. Pero ahora empecemos con el debate, que empiecen. Empezó todo en el 2006. ¿Qué sucedió entonces? La Asociación de Tiroide Americana generó sus primeras guías que ampliaban las publicadas antes. Una vez más nos referimos a ellas como las primeras guías porque fue entonces cuando el comité hizo su publicación. Hicieron una declaración diciendo que la disección rutinaria del compartimiento central debe tomar 50 para pacientes con PTC. ¿Qué sucedió? Todos los cirujanos de tiroides se subieron a ese autobús y comenzaron con la disección. Los endocrinólogos nos dijeron hagan disección profiláctica del compartimiento central para poder encontrar la enfermedad central. Y el problema fue la importancia clínica de la enfermedad microscópica. Entre el 2006 y el 2009 nos dimos cuenta de dos cosas. En primer lugar, encontrar la enfermedad microscópica en nivel 6 o 7 no tenía importancia. Casi 30% de los pacientes tienen enfermedad microscópica, pero el riesgo de recurrencia es 2 o 3%. Son datos nuestros de Providence y otras instituciones que indican que la residiva es baja. El cáncer microscópico según disección central no es importante. Segundo, cambiamos de filosofía de tratamiento rutinario con yodo radioactivo y en tercer lugar, nos pronto nos dimos cuenta que cuantas más disecciones gastronominales hacíamos, más complicaciones teníamos. más parálisis nerviosos, temporales o permanentes e hipoparatiroidismo sin beneficiar el resultado a largo plazo, dañábamos más a los pacientes. Esta es la historia clásica de los cambios en las guías. En el 2009 las guías cambiaron y nos percatamos que no tenemos que hacer disección rutinaria de compartimentos centrales. La evidencia respaldaba en pocos casos que se siguiera haciendo con tanta frecuencia. hablamos del compartimento central pero no nos habíamos dado cuenta si era unilateral o bilateral. Si la hacen bilateral y el nervio está débil a ambos lados tendrá problemas de vías aéreas o dificultad para respirar. si se hace por encima o por debajo cuáles son sus límites y en muchos sistemas de estadiaje nos estaban confundiendo porque no sabían dónde terminaba el nivel 6 y dónde empezaba el nivel 7. Hablaban del esterno traído mastoideos pero ningún cirujano describe algo como un nivel 6 o 7 luego de la disección. Nos dimos cuenta que no teníamos consenso porque además no era importante para el estudio. En la Universidad de Michigan se hizo un estudio que demostró que al comparar los diferentes tipos de intervenciones no cambiaba la tiroglobulina ni la sobrevida a largo plazo. Desarrollamos la filosofía que tenga que ver más con la magnitud de la enfermedad, la voluminosidad de la enfermedad y la evaluación del compartimento central. Siempre surge la pregunta cuando hay residiva como sucede si la disección de segunda instancia es más peligrosa. Hay publicaciones como las de Gary Clement que nos indican que no hay diferencia alguna con la disección inicial del compartimento central que la operación repetida. Si hay información si es que se ha confirmado la residiva con tomografía. Después de la primera publicación se cambiaron las guías y la CN de profiláctica ipsilateral o bilateral puede hacerse en pacientes con PTC con ganglios de la parte central del cuello no comprometidos clínicamente especialmente para tumores primarios avanzados. En un cáncer agresivo será más agresivo el tratamiento. Como les dije antes yo me dedicaría al compartimento central. ¿Por qué les digo esto de manera tan enfática? La enfermedad de Hashimoto es común en Estados Unidos y muchos pacientes de Hashimoto tendrán ganglios linfáticos engrosados y eso puede confundir. y hacer más cirugía en estos casos no le haría ningún bien al paciente. Envíenlo a corte congelado si es benigno no hagan nada más. Si es positivo haría un buen vaciamiento una buena limpieza. y ahora están recomendando la tiroidectomía total sin disección de compartimento central profiláctico para T1 todos no invasivos con ganglios clínicamente negativos y para la mayoría de los cánceres foliculares. Las guías cambian según la información que se tiene al momento. Cambian en base a lo que piensan los miembros del comité y cambian según la agresividad de algunos de los miembros de la comunidad y del dogma de las personas involucradas en esta toma de decisiones. La declaración de consenso del 2009 indicó que hay que designar lo unilateral en contraposición a lo bilateral o electivo a lo terapéutico formalizar los límites de la disección en China y Corea el manejo de la disección del compartimento central que se encuentra del otro lado del cuello. Resumiendo las guías no hay buena evidencia de que la disección del cuello central electivo de rutina mejora el pronóstico de pacientes con WDC el manejo del compartimento central se basa en evidencia pero a veces también en falta de la misma. las nuevas guías de la ATA del 2015 se adhieren a la filosofía del 2009 que la disección de rutina de disección central solo es para pacientes muy específicos histología agresiva por ejemplo argumentos a favor de la disección central del cuello primero enfermedad microscópica muy diseminada el estadiaje para asumir el grado de algunos pacientes a más de 45 años mayor sobrevida disminución de residiva procedimientos seguros en manos de un buen cirujano ahora veamos los que están en contra que aparecen en las guías acá verán un mayor riesgo de recurrencia de lesión de nervio de la laringe mayor riesgo de hipoparatiroidismo que no la haga un experto datos en conflicto con respecto a las que mejora la sobrevida y disminuye la residiva los riesgos son mayores que los beneficios comprobados en las guías se hablaba del compartimento central y sugirieron como pueden ver acá que la mayoría que no se hace para cáncer de bajo riesgo es una recomendación muy definitiva luego la enfermedad positiva del cuello central si en tumores grandes pueden considerar vaciamiento del compartimento central la recomendación es débil no obstante es una diferencia en contraposición con las guías del 2009 son recomendaciones más diferenciadas como las de 2012 y 2015 que podemos decir del manejo del cuello en cáncer de tiro y si es negativo que hago yo enfatizo mucho la evaluación del compartimento central y acá vemos que hay que ver los las ranuras que había en los nódulos de este compartimento si hay sospecho de compromiso mediastino ya eso me indica pudiera llevarme a hacer algo más tengo que analizar todo el componente central no solo los nódulos del mediastino sino también los yugulares si están engrosados haga el vacimiento respectivo y proceda también al vacimiento del compartimento central de lo contrario no es necesario hacer nada no se recomienda la operación de que vamos por aquí por allá extirpando nódulos sino la disección modificada clásica la que es orientada por el compartimento la funcional hay que preservar el disección esta esta es una incisión que ahora no usamos ahora lo hacemos a lo largo del cartílogo de la cripoide una incisión en forma de CO tipo collar va de un lado a otro puede ser a nivel más alto o más bajo si es así tiene se tiene más bien comprensión anatómica del suministro sanguíneo de los pliegues de la piel del cuello sugerencias prácticas para esta cirugía revisar las imágenes preoperatorias tomografía resonancia ultrasonido la tomografía debe haberse hecho en el momento adecuado lo contrario no tendrá utilidad pero si es con contraste leal es de un tipo véanlo siempre para ver si hay una arteria inominada apreciada la arteria lusoria si está presente sabrán que el paciente tiene un nervio derecho no recurrente y en estos pacientes pueden lesionar el nervio sin saber que lo tienen no recurrente hay que revisar el lecho tiroideo del área para tracheal identificar el nervio accesorio hay que también analizar los ganglios yugulodigástricos evitar disección en la superficie de la glándula salivar submandibular hay que también estar pendiente de esta zona hay que buscar el nódulo retroyugular y supraclavicular esto es muy importante hay que tener cuidado del lado izquierdo porque están en mayor riesgo de un quiloma que es una de las peores complicaciones si hay fuga de quilo esto puede ser serio esta es la metástasis del nódulo delfiano hemos visto que en 25% había tumor metastásico al nódulo delfiano en el área del ganglio delfiano yo siempre trato de identificarlo hago un corte transversal si es positivo soy un poco más agresivo en el área para traquear y en la tiroides aunque no tengamos muy mayores datos al respecto creo que los pacientes con ganglio delfiano positivo están en mayor riesgo de metástasis para traquear no olvidemos las complicaciones de la disección para traquear más lesiones nerviosas más hipoparatiroidismo fugas linfáticas y de quilo puede ser muy fastidioso para la mujer cuando no hay simetría cuando se cae un ojo a la mujer no le gustaría eso que podemos decir de la biopsia de ganglio sentinela en cáncer de tiroides se ha hecho en Canadá en Europa se ha popularizado puede hacerse con una tensión azul o con un radionúcleo no sabemos cómo detectarlo va a marcar la diferencia la evaluación de ganglios sentinela es más importante cuando uno no sabe cuáles ganglios están comprometidos pero no creo que haya mucho futuro a la biopsia de ganglio sentinela en tiroides niveles mayores de tiroglobulina recurrencia en nódulos la recurrencia podría ser sometida a ablación con estudio de localización el mejor es ultrasonido y la aspiración por aguja fina guiada por altrosonido el paciente a la larga será sometido a disección de cuello o un vaciamiento del compartimento central pero hay que optimizar el tiempo de la cirugía si es menos de un centímetro no corran operar al paciente y en cuanto a la fibrosis y a este tipo de problemas tienen que estar pendientes y vuelvo a mi filosofía en cirugía el buen juicio proviene de la experiencia pero la experiencia se deriva del mal juicio esta es mi diapositiva de mi propio ciclo completo que cerré en cirugía en medicina lo hay todo el tiempo hacemos algo lo cambiamos dejamos la idea volvemos a la idea y como mi abuela solía decir si tratas el resfriado común se queda siete días si no la trata se queda una semana tiene toda la razón es muy inteligente y esta es muy filosofía el compartimento central en un en principio se tenía como procedimiento lectivo la disección de compartimento central pronto nos dimos cuenta que no tiene implicaciones pronósticas debatimos de compartimento central y de las metástasis anglionares luego hablamos de solo hacer seguimiento clínico al paciente vemos la tiroglobulina y así detectamos cuando vuelve el tumor este es luego solo terapéutica y este es el punto en el que se cierra el círculo y volvemos a lo inicial veamos las micrometástasis no tienen impacto sobre el resultado las mini metástasis no tienen impacto las de volumen medio no tienen ninguno las de gran volumen comienzan a tenerlo estos son los datos de Providence Rhode Island 304 pacientes con cáncer papilar sin disección profiláctica ganglionar solo terapeuta terapéutica el pet tiene importancia una vez más si la enfermedad recurrente es positiva procedería a operar en tumores que son más agresivos no proceden no responden bien a yodo radioactivo y tenemos que ir a cirugía que podemos decirte de la cirugía para enfermedad ganglionar residuante es un problema frecuente pero si el tumor es de menos de un centímetro no corran a operar es bueno que crezcan porque lo pueden encontrar lo peor que podría hacer es hacer una disección y ver que no hay enfermedad que no vio el tumor y el radiólogo le dirá el tumor que veíamos hace seis meses sigue presente ya operamos esto es humillante y muy preocupante porque el cirujano no pudo encontrar la enfermedad que quería encontrar esto es difícil hay otros nodulos que pueden ser obvios como pronóstico veamos la enfermedad recurrente de cuello es una realidad científica o es un problema hiatrogénico como nosotros hayamos creado le dije que antes no hacíamos nada todo el mundo contento ahora hemos visto que la tecnología lleva a un problema hiatrogénico la tecnología tiene un impacto cuando se adapta a la biología de la enfermedad nuestra comprensión y nuestra intervención tiene un mal impacto si se utiliza sin base científica por eso me pregunto si es una realidad científica o un problema hiatrogénico debemos tener un equilibrio entre el riesgo de la enfermedad y el riesgo del tratamiento y el tratamiento no puede ser peor que la enfermedad hace unos 11 años se habló de la disección de compartimento central profiláctico en cáncer de tiroides acá nos dicen que la recurrencia en el grupo de bajo riesgo no requiere no requiere casi de reoperación en el grupo de alto riesgo es probablemente inevitable y sabemos muy bien cuáles son los pacientes de alto riesgo y es importante no hacer daño primum non nocere es el principio del manejo del cáncer de tiroides tengo unas cuantas dispositivas más el buen doctor trata la enfermedad pero el gran doctor trata al paciente que tiene la enfermedad y este es un lema de William Osler que lo asumo yo y todos debemos asumirlo que el castigo trate al crimen y no sea peor que la ablación por radiofrecuencia de residiva regional en malignidad no bien diferenciada de tiroides acá tenemos experiencia de Brasil de California del instituto Stanford pero probablemente no mucha con este tipo y tenemos menos todavía con inyección precutánea de etanol para tratamiento de ganglios linfáticos cervicales que presentan metástasis en pacientes con carcinoma papilar de tiroides hay muchos riesgos y dudas al respecto además cuando hay todos los problemas puede ser una buena alternativa cuando uno explica de manera perfectamente clara algo lo único que hace es confundir a todos acá vemos el resumen los pacientes con ganglios múltiples positivos de cuello por cáncer papilar pueden tener nódulos paratraqueales supramedestinales o laterales de cuello y pueden permanecer con hipertiroglobulinemia leve y pudiéramos en el caso de estos pacientes no lograr la cura bioquímica la hipercalcitonemia persistente es común en casos muy avanzados quiero presentarles estas diapositivas cuando viene a quirófano como ayudante ¿qué hacemos? ajustamos la lista la luz perdón la posición del paciente colocamos un nuevo venda hacemos que la insensión sea mayor y nos quejamos de todo el cirujano adora debatir quejarse exponer sus propios dogmas durante la parte difícil de la operación sale de quirófano para una llamada de emergencia o el fello hace un buen trabajo o perfora la carota y luego la soluciona hay una cosa importante publique sus resultados antes de que recibiera el tumor y es por eso que es tan importante cuando ven un caso extraño un problema difícil que escriban el caso antes antes de que termine el caso y finalmente cuando no sabe qué hacer en quirófano uso y irrigación y cuando no sabe qué hacer en la UCI usa esteroides muchas gracias por su atención